¿Traes algún negocio? ¿O quieres vender tu caballo? He venido a saldar una antigua deuda Yo soy John Carson Oh, 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 John Carson Ya olvidaste a mi padre Ya olvidaste Que tú le diste el tiro de gracia Tranquilízate, John Escucha, soy un hombre rico Tengo muchos ganadores afuera Adiós, no podrías Adiós, no podrías